Una vez te dije que era más fácil esconderme aquí y ya De nada es igual, solo déjame continuar, descansar Verte así no me hace bien, tal vez somos parte del mismo humedad ¿Quién lo, quién lo dirá? Sabes que no puedo dejarte aquí Verte así no me hace bien, quizás es parte del final ¿Quién lo, quién lo... Una vez te dije que mirarse de cerca puede hacernos bien Siéntate a ver lo que vive a tus pies ¿Les puedo pedir un favor? Necesito que cada uno de ustedes haga un sonido de animal Lo que a ustedes se les ocurre puede ser un pajarito, un silbido, puede ser una cucaracha, puede ser un dragón también No tiene que ser real, puede ser ficticio, puede ser un drago pavo de Dofus, si hay un jugo de Dofus por ahí Sigan nomás, eso está increíble, como un pequeño terrario, ¿cierto? ¡No, un león! ¡Eso, eso! ¡No, un león! ¡Eso, eso! Y así fue, de él nació Muchas gracias Descansar Descansar Ver que así no me hace bien Tal vez somos parte de la misma edad Que no, que no, que no dirá Sabes que no puedo dejarte aquí Verte así no me hace bien Sé que estás es parte del final Pero no resisto ser ese animal Muchas gracias